Me gustaría hacer uso de la oportunidad aquí para invitar al pueblo en general y muy especialmente empleados en el sector turístico. De manera que ya conocí que el fondo de pensión aquí está en el sector turístico solamente para el sector turístico. Si la compañía está en el sector aquí, me gustaría hacer la oportunidad de asistir al día 25 de agosto para tres horas en la Holiday Inn Ballroom Las Palmas. Y en el año, me gustaría tener información de nuestro fondo. También me gustaría conocer con nuestra Junta de Directiva y también nos informamos de qué nos planes están y cómo se va a pasar. Hay un relato de año 2021, también tenemos la oportunidad de actuar para informar a los empleados en la Ley de Pension y qué consecuencias tiene para los empleados en el sector turístico. Nuestro fondo de pensión tiene más o menos 4.500 participantes, pero el turn-over en el sector está muy alto. Tengo empleados en el sector turístico, pero la afiliación tiene más o menos 4.500 miembros. Lo cual nos tengo que hacer concientizar a los miembros de lo que nos empujamos para la Pension. Es decir, más contribuyen más para la Pension, más alta edad menos para la Pension. Entonces, ahora nos tengo que educar a los miembros y a los públicos en general para la ganancia con la Pension para funcionar. Para la expectativa de que por tiempo, ahora cuando llegue la edad de Pension, cuando debemos cobrar un suma alto para no agarar de esta punta. Había un cambio en el sistema de ley de Pension. ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál es la promesa de la Pension en el año de 2022? Bueno, en el año no hay un crecimiento más o menos con 2.000 miembros. Y lo cual te pasa, te basta con función. Poso miembro, en el existente cabo, que está en una contribución de 6% mínimo, te piensa que, hey, hay algo que nos trabaja en la 2. Poso, porque la ley te avisa, el otro voto comienza con un empleado con 1%. Pero, si la ley te avisa 6, si no que menos la compañía no puede contribuir más. Lo cual, cuando está afectando los fondos de Pension, también está con la edad de Pension. Cerca de nosotros está en 62, pero la ley ahora que está en 60. Nos podemos maturarnos en el sector turístico, en el sistema de administración de la ONU opto par. Nos está up to date, sobre la Pension Administración y la Administración Financiera de Pension. Nos tenemos una transparencia total para nuestros miembros, y los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, por que cada uno tiene un código que no puede ir online, y con una contribución para que se buscan, a base de lo cual se puede retener para nuestro salario. La transparencia es algo muy importante para nuestros fondos de Pension. Ok, ahora, en el sector turístico está grande, se tiene que tener un hotel, tener una compañía privada, ¿cuál es más que usted tiene que tener en cuenta? ¿Cuál es más que usted tiene que tener por falta? ¿Cuál es más que usted tiene que tener por falta de $1,urí, La mayoría de los hoteles, tiene que tener por falta de restaurantes, lo cual ahora, recién, con LA de Pension, no se especifica exactamente cuál es el sector turístico, y lo voy a referir al CBA, Central Bureau de Estatística, y no tiene que definir exactamente cuál es el sector turístico.